Recuerdo tu cara de grada al papel que por las mañanas solíamos ver. Las cajas vacías sobre mi mantel leche descremada igual que tu piel. ¿Dónde estás, tesoro? Congelada en una foto tras las siete puertas donde el sol no llega. Ya, ya. 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 ¿Dónde estás, tesoro? En la noche de nosotros, tras las siete puertas, ¿dónde el sol no llega? ¿Dónde estás, tesoro? Bajo la sombra de otro, hijo de tu Padre. ¡Sangre de tu sangre! ¡Suscríbete al canal!